Ahora, yo tengo la licencia de conducir vencida. La quiero renovar, pero entre las fechas que me van pateando... Bueno, no se va a poder jubilar con eso. No, pero la de conducir, digo. ¿Y qué hago? Porque quiero ir a renovarla, pero me dicen que no, que sí. ¿Qué hacemos, Lisandra? Muy buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Buen día, buen martes. ¿Cómo andan? Pero muy bien. Una inglesa en Paraná. Totalmente. Una inglesa perdida en Paraná con ese escocés. Muy bien. ¿Cómo le va? Bueno, día fresquito, día fresquito, día ventoso. Se nos fue el sol totalmente cubierto el cielo. Bueno, si ayer estaba muerta de calor. Estaba anunciando que el sol no daba para más. Por poco no tenía la pileta atrás. ¿Ya te cambió el clima? Ya me cambió el clima. Todo va cambiando. Bueno, querían saber qué pasa con la licencia de conducir. Por favor, te pido. Tenemos info de último momento porque salió la ordenanza municipal. Este decreto que habilita la prórroga para el vencimiento de la licencia de conducir. A ver, bueno, voy a leer esta resolución municipal. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 los vencimientos de la licencia nacional de conducir, cuyas vigencias hayan culminado, atentos, entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de 2020. Así que, bueno, la prórroga es hasta el 31 de diciembre de 2020. Siempre y cuando estén con el vencimiento en tiempo de pandemia. Si te había vencido tiempo atrás, ni tomes el coche porque te van a meter una multa marca Chupete. Bien, perfecto. Claro, desde el 15 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2020. Así que, bueno, esa es la novedad. Se está evaluando y ya te diría que está casi resuelto el tema de la atención, de sumar la atención los días sábados, Horacio. Bien. Que sería como para descomprimir el tema de turnos. Hoy, si vos querés sacar un turno, tenés desde el 15 de enero en adelante. O sea, ya para finales de enero del año que viene. Es por eso que, ante tanta demanda, están buscando sumar este día, este nuevo día, para, bueno, atender algunos otros turnos y tratar de descomprimir la situación. Bien, hecha la aclaración entonces. No, me quedé pensando que si quiero ir al interior de la provincia, voy a tener que bajar la resolución ahí del sitio del HCDE. Si quiero ir a otro lugar de la provincia o fuera y mostrársela. Mirá, flacón, no me la había podido renovar porque yo desde febrero quiero renovar y Paraná no lo renueva, lo sigue extendiendo. Yo estoy habilitado a tener la resolución. Bueno, una cuestión con respecto a eso, Horacio, porque el otro día lo consultábamos. Si vos querés ir a otra localidad porque tenés que trabajar, bueno, porque tenés que viajar. Sí. Siempre tenés que llevar la resolución de acá, de Paraná, porque es el poder concedente. Correcto. Y otra cuestión es que si a vos justo se te venció y no conseguís turno, pero tuviste el interés de sacar el turno, no es tu culpa que no haya turno. Es decir, no te pueden hacer o aplicar ninguna sanción, ninguna multa, porque está colapsado el sistema municipal. No es tu culpa. Siempre y cuando te mostres con un turno que quisiste hacer el trámite. Y bueno, son las normas de cada provincia, esto es así. Gracias, Lichu, un beso grande. Sí, sí. Gracias, hasta luego. Andá en la policía. Sí, concuerdo con usted. Fuera de bromas, ¿eh? No, concuerdo con usted. Fuera de bromas. Córdoba realmente no te dejan pasar. Córdoba te mira que estás despeinado y te mete una multa. Sí, sí. Tienen una habilitación de lapicera para facturarte que da calambres. Esto es literal. Sí, cuídense de la zona de Arroyito, ¿eh? Arroyito, en el interior. Usted sabe que ahí son... Si vos vas a viajar a Córdoba en auto, andá preparado porque sabés que te van a pedir hasta el alcohol del botiquín. Esto sabéslo. Y por eso, atendiendo justamente algo tan importante como la licencia de conducir, si vos vas a tener que viajar por cuestiones de necesidad, urgencia, trabajo, lo que sea, por favor imprimí del Consejo Deliberante esta resolución, que se lea bien la fecha, la data, y de última, si vos sacaste el turno para actualizar también, imprimí que vos solicitaste el turno.